hola cómo están todos ustedes espero se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos una vez más a mi canal a un nuevo blog a un día de rutina en mi vida este vídeo se va a tratar de limpieza de un poco de limpieza y pues no sé qué más le vaya a seguir este estamos al lunes son las 10 30 de la mañana apenas voy a empezar mi que hacer y pues me siento como rara como que si fuera la primera vez que voy a grabar ya tenía bastante yo creo que no sé cuánto ya tenía bastante algunas dos o tres semanas tal vez no sé que no grababa entonces ahorita me siento como que bien curiosa bien raro pero bueno ya ni había grabado porque estaba bien enfocada en lo que estoy haciendo si me sigues a tiempo atrás te vas a dar cosa vas a saber lo que te voy a hablar bien está bien enfocada en lo que yo estaba vendiendo en mis cosas porque me puse a vender hace unas semanas para atrás unas meriendas fresas elotes todo eso desde aquí desde mi casa gracias a dios me va bien pero bueno está bien enfocada en eso entonces no me daba tiempo ni de grabar ni de nada entonces no por eso me había agarrado para grabarles por eso ahorita me siento como que rara me siento bien curiosa pero bueno en los huercos se fueron a la escuela entonces me toca hacer el que hacer lo más rápido que pueda para que no ande atareada porque luego de volar se pasan las horas pero bueno me dieron ganas de grabar ahorita porque les digo que está bien más o menos cochino dije voy a hacer una rutina de limpieza entonces pues déjenme ahorita les voy a enseñar y también si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas y me regales un like aquí abajo actives tu campanita de notificaciones para que te notifique cada que yo pongo un vídeo y tú puedas ir a verlo es gratis no cobro no se cobra pero bueno si quieres apoyarme gracias también a las personas que se han unido aunque yo no esté subiendo vídeos quiero darles las gracias y me están viendo ahorita quiero darles las gracias por el apoyo que me están dando saben que se los agradezco de todo corazón pero bueno estoy aquí derecho y tengo una foto mía y de mi esposo y se me figura como que me están viendo pero pues no es una foto pero bueno déjenme les voy a enseñar cómo está no he movido nada 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 he movido yo acabo de llegar tengo la semana pasada también ya luego se me va a hacer bien largo el vídeo y luego se me hace bien largo y no quiero empezar a hacerlo largo pero de voladita les voy a platicar tengo la semana pasada y hoy que me puse a trabajar mi suegra me yo ya trabajaba antes allá entonces me hablaron la semana antepasada que si podía ir a ayudarles por dos semanas entonces estaba sí o no sí o no no estaba muy segura si ir o no ir entonces pues yo le pregunté a mi esposo si me ayudaba con los huercos yo iba si no pues no iba porque la entrada a ese trabajo es a las 2 30 de la mañana antes cuando yo trabajaba era las 5 entonces estaba todo bien suave porque salía a las 12 a la 1 lo más tarde entonces les digo estaba indecisa no sabía si quería ir o no quería ir si me convenía o no me convenía pero pues dije dos semanas como que se me hizo bien porque pues yo dije dos semanas este me voy a le dije a mis ahora voy a ver si puedo aguantar las dos semanas y aguanté la primera y empecé la segunda este pero si este me estoy yendo a las 2 30 porque me estoy yendo con ella ella se está quedando aquí con nosotros entonces pues yo le digo déjenme me voy con usted para aprovechar el ride y luego ya ella me da un ride de venida porque no está lejos está aquí como dos bloques dos cuadras no está bien no está lejos a igual yo le dije la vez pasada no más cruzando la calle y yo me vengo caminando dice no podía ya te llevo porque pues esa calle es principal y si está un poco grande y luego como están cerquita el semáforo pues ya saben pasan carros y todo y todo por eso le decía yo que no vamos a cruzar a la calle pero pues no vino y luego ya me trajo hasta acá pero bueno era lo que les quería decir entonces ahorita ya llego y pues ya no están los huercos mi esposo me ayuda con ellos yo le ayudo a dejarle lo más que pueda listo para que no ande batallando por estas dos semanas entonces ya ustedes ya saben que cecilia y sebastián abelinaje llegan solos en el bosque nada más hay que llevar a sebastián y cecilia pero hasta ahorita estamos bien gracias a dios él va y viene porque su trabajo también de él lo permite que él pueda ir a dejarlos si no pues yo no pudiera ir a ayudar a ese trabajo pero bueno por eso ando bien cansada pero llego y me puedo hacer qué hacer entonces si me hacen un pedido de lo que yo estoy vendiendo se los despacho entonces el viernes sábado y domingo esos tres días si hago preparo todo por qué para vender a lo preparo aunque no tenga encargo porque pues yo sé que una otra cosa me van a pedir pero bueno entonces ando bien cansada pero no me voy a acostar no me voy a sentar hasta que termine ni qué hacer porque si no éste me va a dar flojera me va a dar mucha flojera y como que se me va a enfriar el cuerpo y luego me va a doler aquí me va a doler allá entonces no voy a hacer nada pero bueno y ahora sí me cayó un poquito entonces según yo me sentía rara hablándoles pero ya veo que no pero bueno de aquí les voy a enseñar mi cama me voy a voy a empezar desde aquí de mi cama y lo me pasó para la sala porque luego me da vergüenza ahora sí me da vergüenza que cuando me piden algo y miren todo el cochinero me da más vergüenza y no quiero eso pero bueno entonces les voy a enseñar ya les dije que no he hecho nada no he movido absolutamente nada me voy a enseñar les voy a enseñar cómo está mi cama está hecha un desastre mi cuarto aquí arriba tengo cosas y luego acá por abajo estas cosas son de del día de la pascua y luego unas cosas son de para lo de la primavera y todo eso apenas ayer lo sacamos bueno mi esposo me ayuda a sacarlo del garaje y es todo así como está el cuarto déjenme se los enseño está todo movido todo regado y todo por sin ningún rumbo la sala no está tan cochina pero si le quiero dar una aspiradita porque ayer sebastián comió unas palomitas allí y tiró unas basuritas y este ya por casi 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 puede decirles que ayer ya merito lo sacábamos pero mi esposo se ocupó y ya no lo pudo hacer pero si llega temprano y a ver si de favor me quiere ayudar a sacarlo porque ya quiero limpiar aquí entonces nada más he puesto una que otra decoración no he puesto todo pero ahorita les voy a enseñar miren de lejos mi cuarto y luego así están los sillones le voy a dar una limpiadita los guaraches y esta es una de las decoraciones que he puesto así pero les digo no he terminado de que lado también porque primero quiero mover todo y lo ya les sigo acomodando y de este lado son las cosas que estaba ocupando mi esposo y nada más las puso así entonces déjenme me voy para acá para que luego vean me merece enseño el baño el baño el baño si está bien cochino porque aquí es donde Evelyn se peina y peina ceci pues todos se peinan se lavan los dientes y el espejo está bien cochino y pues de acá este lado si me da vergüenza no les quiero enseñar bien pero pues así está el baño si está la situación en estos momentos y como dejó déjenme les enseño el mono yo no sé quién lo dejó así pero como está el mono fregado tapado ni que tuviera frío la mugre pero así lo dejan los marcos y así está el cuarto déjenme prendo esto de aquí los foquitos para que se vea un poco más de luz pero así también está el cuarto de Evelyn yo creo que Evelyn se levantaría tarde porque no tendió su cama y ya tenía días tendiéndola y así está también el cuarto de estos huercos dejó en el abanico prendido pero ya saben que yo debo la hago mi quehacer y déjenme me voy para acá primero para estas también son unas decoraciones que no he sacado y que no he acomodado para que no vayan a decir que que mugrero o algo pero así está mi situación pero bueno y 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 bueno el cuarto ya está terminado y aquí te lo que estaba todo aquí arriba la cama es una ropa y nada más la volví a poner que es una pijama y pues acá también está limpio acá también la masa y tengo mi bolsa y todo eso pero bueno les quería enseñar que aquí ya había terminado y que de voladita me pasó aquí acomodar tengo que cargarles los teléfonos y las tabletas porque eso me lo piden siempre de favor los huercos entonces ahorita lo hago déjenme a los acomodo aquí bien ya está listo también el baño voy a pagar el foco y ya el vídeo está pero ya quedó y Gracias por ver el video. 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 Miren, aquí en la cocina ya ni les enseñé cuando andaba limpiando. Ya quería, lo único que quería era terminar rápido, pero pues les enseño. Esa es una ollita que tengo allí para desocupar, pero ahorita lo voy a hacer más de ratito. Cuando terminé de hacer de comer y pues así está limpio, ya saqué la basura, ya quité la ropa. Y pueden escuchar la lavadora, eché una ropa a lavar y pues está todo limpio. Esos trastes nada más han de guardar y voy a apagar el foco porque pues ya terminé. Y voy a apagar este otro y el de acá de la cocina. Y ya está listo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos una vez más a la continuación del vlog. Estamos a martes. Siguiente día de ayer. No encuentro mis guaraches. Ya los encontré. Van a ser las 12 de mediodía. Y voy a estar yendo a la tienda. No encuentro. Voy a estar yendo a la tienda. Necesito ir a traer una o dos o varias cosas. Y dije, déjame, sigo la continuación. Estoy lavando. Eché a lavar. Ayer no lavé mi ropa de la cama. Entonces decidí lavarla ahorita. Y pues sí, el día está bien bonito, pero está fresco. Y voy para la tienda. Y yo sé que adentro de la tienda va a estar fresco. Por eso es que me encasquete el suéter. Porque ya me conozco que adentro va a estar haciendo fresco. Y les digo que voy para la tienda. Voy a ir a traer unas cositas. Y voy a ver si puedo. Allá adentro enseñarles. Aunque ya les he enseñado muchas veces. Y muchas personas que me siguen de tiempo para atrás. Pues ya saben. Que la única tienda grandota que tenemos aquí. Pues es la Walmart. Y ya los he llevado conmigo. Me voy a sentar. Ando bien cansada otra vez. Bueno, ando menos cansada que ayer. Pero si me siento. Y me iba a meter a bañar. Pero si me siento. Luego me va a dar bastante flojera pararme. Y no me voy a querer levantar. Se me mira de aquí un poquito. Casi nada. Un poquito de ojeras. Pero ahorita no tengo sueño. Ahorita no tengo sueño. Ayer sí me bañé. Terminé y me bañé. Y me acosté aquí en el sillón. Y me quedé dormida casi por dos horas. Por mientras que llevaban los huercos. Pero bueno. Ahorita no quiero acostarme. Tengo que hacer un proyecto de Cecilia. Tiene que hacer un proyecto de donde vive el león. O los leones. O el tigre. No me acuerdo qué animal escogió. Entonces. Yo creo que la voy a esperar. Porque no está anotado. En sí. El animal que había escogido ella. La voy a estar esperando. Y la voy a estar llevando. No sea al dólar tri. O no sea al dólar. Para que compre los animalitos. Y pintarle una caja de zapatos. Es donde va a llevar su. Proyecto como una maqueta. O no sé cómo llamarla. Pero sí. Yo estaba pensando. Que todavía faltaban días. Y ahorita que cheque. No es para mañana. Entonces se va a poner bien loca. Bien histérica. Si no lo lleva. Porque no le gusta. Quedarse fuera de sus cosas. En la escuela. Y eso es bueno. Pero como quiera. Yo no sé qué estaba pensando. Porque guardé el papel. Pero bueno. Déjenme. Me voy. Porque luego se hace bien tarde. Y. De volada se hace tarde. Voy a hacer un arroz. Arroz con un mole. Se me antojó un arroz con un mole. Y es algo bien rápido. De hacer. Entonces voy a ver que. Necesito otras cositas. Y voy a ver que puedo traer. Este. Pero bueno. Voy a ver si me los puedo llevar. Si no. Cuando venga. Pues ya les enseño lo que voy a comprar. Y bueno. No encontré las llaves. De la camioneta. No las encontré. No sé dónde quedaron. No le quise hablar a mi esposo. Porque sé que no me va a poder contestar rápido. Y me traje la extra. Gracias a Dios. Sabía dónde estaba la llave extra. Quién sabe dónde pudo haber quedado. Ni nada más agarré la bolsa. Y ni sé si traigo dinero. O no traigo dinero. Pero déjenme me fijo. Si traigo. Todavía traigo aquí. Pensé. Dije agarré la bolsa. Pero no sé si traiga dinero. Pues en la llave. En mi llave de la camioneta. Traigo mi llave de la casa. Y también ya mero me salía sin esta llave. Pero. Pero aquí están. Ya las había agarrado. Oye. Qué pendeja. O yo no sé si yo las eché aquí. O no. No sé. Pero. Aquí estaban. Andaba. Búsquelas. Y búsquelas. Allá adentro. Como una loca. Pero. Si. Si traigo dinero. Pero bueno. Ya las encontré. Qué bárbaro. No hombre. Lo bueno que no soy un poco. Lo bueno que no soy distraída. Y pongo atención en todo. Y tal calorón. No hombre. Si está bien fuerte el calor. Y yo me traje el suéter. Pero pues ya les dije que adentro de la tienda está frío. Y luego me vine así. Porque les digo que no me bañé. Ando bien cochina el pantalón también. Ando bien sucia de aquí. Donde me tallo en el pantalón. Donde me recargo para. Diz que descansar un rato. Pero bueno. Déjenme. Me voy para la tienda. Ahorita a ver si los puedo meter junto conmigo. Donde me llaman. Y bueno. Ya llegué de la tienda. Me tardé. Qué razón. Me tardé un buen ratito. Son la 1.13. Entonces no traje mucho. Pero traje más que lo que iba a buscar. Voy a guardar esto de voladita. Porque me voy a poner a partir el pollo. Porque pues les digo que es la 1.13. Y todavía me falta meterme a bañar. Y poner las cobijas de mi cama. Porque les había dicho que las lavé. Y pues bueno. Les voy a enseñar de carrerita lo que traje. Y para guardar de voladita. Miren. Y déjenme les enseño bien rapidito. Estuve trayendo estas tortillas. Estos son unas mini pizzas. Le traje una Sebastián y una Ceci para que coman por mientras de que sale la comida. Porque ellos llegan temprano. Estos jugos. Porque no me acordaba si tenían o no para la escuela. Traje estos huevos. Traje una coca para mi esposa y una Sprite para mí. Y luego traje este queso panela. Está pero bien rico. Se los recomiendo bastante. Y igual este chorizo también. Si ustedes tienen la oportunidad de comprar estos. Yo se los recomiendo pero bastante. Y aquí está el famoso mole. Traje tortillas. Y estas son las únicas tortillas que más o menos me puedo comer. Porque no todas me gustan. Traje este. Es una mantequilla en Sprite para los pancakes. Los pasteles. La uso para todo eso. Para que no se peguen los moldes. Traje una barra de pan blanco. Estas mini Oreos. Se las traje a Sebas para la escuela. Este arroz. Estos cacahuates. Que yo los necesito para mis cosas. De lo que yo estoy vendiendo. Igual este pastel. Esta harina de pan también. Igual traje dos bolsas de taqui. Porque también las uso para mi negocio. Mi changarro. No sé cómo llamarlo. Dos chetos de Flami. Un té dulce. Este le gusta bien. Bastante a Ceci. A Ángel. Y pues a mí también. Luego traje una leche. Y traje estas papas. Traje una lecherita. Porque no sabía si tenía o no. Estos son para decorar unas fresas. Traje estos también. Luego traje un chocolate en negro. Porque voy a ver. A ver cómo me queda algo. Que quiero decorar. Esta es un azúcar. También en negro. Y luego estos Ferrero. También los necesito para unas fresas. Y igual estos también. Para una decoración. Para el día de Lister. No me acuerdo. Este si me costó bastantito. Me costó como 5 dólares. Y pues ya de lo demás. No recuerdo bien. Pero pues les quería mostrar. Qué era lo que había traído. Que nada más iba por este. Y me traje otras cuantas cositas. Pero bueno. Déjenme guardo todo esto. Y pues bueno. Ya tiene un rato. Que dejé de grabar. Son las 3.15. Ya guardé todo en mi mandado. Pueden ver. Ya me bañé. Ando toda loca. Toda despeinada. Estoy esperando que se me seque mi pelo. Para poderme hacerme mi chonga. Pero así traigo mi pelo. Se me ve como bien grifo. Bien maltratado. Pero no. Es que como yo creo. Como nomás lo dejé secar solo. Y también pues ya me hace falta un tinte. Ya traigo bastante pelo largo. Ya ni traigo color. Pero bueno. A ver si un día. De estos. Me lo pinto. A ver qué pasa. Este. Pero bueno. Ya hice el arroz. No les enseñé. Porque ya les enseñaba anteriormente. Y pues yo no quiero que se me vayan a aburrir. Y van a decir. Otra vez. Vamos a ver cómo hacer el arroz. Pero bueno. Aquí. Ya tengo el arroz. Hecho. Y aquí. En esta olla. En esta olla. Cocí el pollo. Pero le puse esta. Porque me ganó la flojera. Y no quise buscar la tapa. A ver si nomás agarra esta. Pero. El pollo ya está cocido. Pero no lo he preparado el mole. Porque para cuando ya vayamos a comer. Se va a hacer bien frío. Y luego lo voy a tener que calentar. Pero pues el arroz. Si lo hice de una vez. Porque. Luego se tarda bastante en coser. Y no tengo más que lavar esta. Y luego esas son unas fresas que. Saqué. De las fasijas que tengo. Las limpie. Porque pues si dejo una. Que se está echada a perder. Me va a echar a perder todas. Entonces estas son unas que ya tenía allí. Nada más las partí. Ya ahorita. Si los huercos quieren comer. Pues que coman fresas. Si no a ver que hago con ellas. Un licuado o algo. Pero bueno. Déjenme. Ahorita ya no tardan en llegar. Cecilia y Sebastián. Ya no tardan en llegar. Pero me voy a sentar. Un rato en el sillón. No me voy a dormir. Porque luego ya les digo. Que me da flojera. Porque luego si me quedo dormida. Aunque no me voy a quedar dormida. Porque puedo escuchar el voz. Si no salgo. El voz me va a pitar. Igual. Ahorita me pita mi alarma. A las 3.30. 3.40. 3.35 me pita mi alarma. Entonces pues los voy a esperar. Pero me voy a sentar. Un rato en el sillón. A ver la tele. Ay. A ver mi teléfono. Un rato. Porque. Quiero descansar un ratito. Pues mientras que llegan. Ahorita. Tengo que bañar a Ceci. Tengo que bañar a Sebastián. Y ya después terminar de hacer de comer. Y ya comer. Y seguirle con la misma rutina. Pero bueno. Déjenme. Me siento un ratito. Y ahorita los miro. Tengo que virajar a Zen. Tengo que ira a pedir comer. Tengo que ira a comer. Hay temas. Tengo que ira a pedir quelqu'un. Tengo que ira a pedir ella. Tengo que ira a pedir tejido. Y niña. ¡Mmagoda! así es como ya quedó todo el pollito se me andaba desbaratando pero ya está listo el molecito ya estás ahorita a ver si los huercos quieren, Sebastián hice eso pero estos así ya quedó porque ya hirvió y aquí vamos a calentar tortillas y pues bueno hasta aquí voy a dejar este video, este vlog que hice puros moches, puros pedazos porque ya les decía como que estaba ya como ya no sabía ni qué pero pues dije déjame voy a hacer un video y pues ya lo hice ojalá que les haya gustado, que hayan llegado hasta acá hasta el final y de nuevo los invito a que se suscriban y me regalen un like activen su campanita de notificaciones para que así les notifique y ustedes puedan ir a verme cada que yo ponga un video igual si gustas dejarme un comentario va a ser bienvenida y ya saben que yo se los agradezco de todo corazón a aquellas personas que llegan y me dan su apoyo y pues para las que se quedan se los agradezco todavía más, todavía más, más pero bueno aquí abajo también en la cajita de descripción les voy a estar dejando lo que son mis redes sociales el instagram, el facebook, los enlaces directos por si quieres ir a verme allí pongo diferentes cosas en veces que no pongo aquí pongo historias que pues ustedes aquí no las miran y pues si quieren ir a vernos pues los espero por allá por las redes sociales pero bueno entonces pues nos vemos hasta el próximo vlog